Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué... Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué andan? Se viene la fecha 3 de la fase de grupos y última fecha de la fase de... De momento, solo hay 3 selecciones matemáticamente clasificadas a cuartos de final, llámense Argentina, llámense Venezuela y llámense Colombia. Así es, Uruguay no está clasificado aún y te lo explicaré en un momento, más vamos a ir con la calculadora y ver equipo por equipo, empezando por el grupo A, que lo lidera Argentina con puntaje perfecto, 6 de 6, lo secunda Canadá con 3 seguido de Chile con 1 y por último, Perú último con 1. Y primero quiero que vean esta pequeña observación, Chile y Perú están empatados en puntos, en goles anotados que claramente 0, en goles en contra, es decir, en absolutamente todo. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Chile está arriba de Perú? ¿Será porque la C viene antes de la P? Y no es eso, para hallar la respuesta y lo que podría marginar a Perú en una hipotética clasificación, es que el sexto criterio de desempate de este torneo es la cantidad de tarjetas rojas, ¿ok? Si estás empatado en esto, en esto y en lo otro, sigue un criterio de desempate más que trata de menor cantidad de rojas sacadas y es ahí donde Perú parte en desventaja porque en el último juego expulsaron a Araujo, siendo que la bicolor de momento es la única selección del grupo A que ha tenido expulsados. En ese sentido, ¿qué necesita Perú para clasificar a cuartos de final? Evidentemente, ganarle a Argentina no alcanza. Hoy Perú no depende de sí mismo, mas sí precisa ganarle a Argentina de todas formas. No existe otro resultado que no sea ganarle a Argentina, selección que de manera oficial o amistosa no se vence desde el año 1997 que se vio en el marco de otra Copa América. Scaloni anunció que habría variantes, de momento está confirmado que no va Messi. Esto no es predicción, aclaro, pero si se diera ese hipotético caso, necesitarías también que Canadá y Chile terminen empatando. Y como de momento todos tienen menos uno, basta con que Perú le gane por la mínima diferencia y será suficiente para pisar los cuartos de final. Seguimos con la selección de Chile que necesita Chile para clasificar a la siguiente ronda. El caso de Chile es mucho más accesible que el de Perú, básicamente precisa ganarle a Canadá, ganarle. No existe otro resultado que no sea ganarle al Perú Premium y que Perú simplemente no le gane a Argentina. Y si le gana a Argentina, que sea por una diferencia de un solo gol. Si Perú le gana por dos goles o más, Chile precisa anotar dos goles o más. En el marco de la realidad tenemos que Perú no le va a ganar a Argentina, por lo que el único gran reto para el equipo de Gareca será vencer a Canadá. Seguimos con la selección de Canadá. Y bueno, si Canadá gana, clasifica la siguiente ronda. No hay mucha ciencia. Canadá le gana a Chile, está clasificado a los cuartos de final y muy probablemente enfrentará a Venezuela en esa siguiente ronda. Ahora, Canadá podría clasificar con un empate siempre y cuando Perú no le gane a Argentina. Incluso si Perú gana por la mínima diferencia, no importa. A Canadá le sirve que Perú no sume de a tres si ellos empatan con Chile, que de hecho es otro resultado probable un empate entre Canadá y Chile. Lo que no es probable es que Perú le gane a Argentina. Seguimos con Argentina ya clasificada. Una victoria lo ubica como líder del grupo A. Un empate con Perú lo ubica como líder del grupo A. Y una derrota lo ubica como líder del grupo A, siempre y cuando Canadá no le gane por una diferencia de tres goles a Chile. Es decir, siempre y cuando Canadá no golee a Chile, Argentina, aún con una derrota, tiene asegurado el primer lugar. Esto varía, por supuesto, porque la hipotética derrota con Perú debe ser por la mínima diferencia. Si es por dos y Canadá derrota por dos a Chile, el resultado final será Canadá como líder. En todo caso, que el equipo de Scaloni pierda el primer lugar es un hecho demasiado improbable. Vamos con el grupo B. De momento clasificado Venezuela es primera con seis unidades, lo segunda Ecuador con tres, le sigue México con tres, y por último Jamaica ya eliminada con cero unidades. Por lo que no podemos hablar nada de Jamaica. Vamos de una con el México-Ecuador. ¿Qué le sirve a ambos? Ganar, nada más. El tri vence a la tri, pasa el tri. Y si la tri vence al tri, pasa la tri. Es un juego de palabras, ¿no? La tri es Ecuador, el tri es México. Y si quedan empatados, ¿quién va a pasar a la siguiente ronda? El que va a clasificar es Ecuador. De hecho, ahora mismo es segundo y un empate no va a cambiar las posiciones entre ambos. Y Ecuador está segundo porque supera a México por diferencia de gol. Mientras Ecuador derrotó 3-1 a Jamaica, México lo hizo por 1-0. Ahí es donde aventajó la tri. Y eso que el gol de Minda llegó sobre la hora de contragolpe en un marco donde Ecuador no lo estaba pasando bien. Pero ese gol de Minda significa más que solo 3 puntos. Significa el gol que le da la diferencia de gol por encima de México y por ende una eventual clasificación. Por ello, México solo necesita ganar. No le sirve nada más. Y Ecuador puede ganar o empatar. Ambos sirven. Pero obviamente, si eres inteligente, nunca vas a ir a pelear el empate. Ecuador debe luchar los 3 puntos como si se tratase de una final y por el simple hecho que el rival se lo quiere pitear. Y como ambos están en condiciones similares futbolísticamente hablando, aquí no podemos hablar de estrategias conservadoras sino de proponer. Seguimos con la selección de Venezuela ya clasificada a la siguiente ronda. Lo que le falta es definir si va a ganar el grupo. Si Venezuela le gana a Jamaica, llega a las 9 unidades y es primero. Si Venezuela empata con Jamaica, llega a las 7 unidades y sigue siendo primero. Si Venezuela pierde con Jamaica, sigue siendo primera siempre y cuando Ecuador no le gane a México. Si Ecuador le gana por la mínima diferencia a México y Venezuela pierde, la vino tinto es desplazada del primer lugar y a enfrentar a Argentina en cuartos de final. Esto porque entre Venezuela y Ecuador solo hay una leve diferencia de un gol. Y si México le gana a Ecuador, podría desplazar a Venezuela si la diferencia entre los 3 es de 2 goles. Es decir, México podría alcanzar el primer lugar si vence por 2 a 0 Ecuador y Venezuela pierde. O si Venezuela pierde por 2 goles o más, podrías no necesitar hacerle más goles a Ecuador. De momento, la vino tinto precisa solo no caer con los jamaiquinos para no pensar en calculadoras. Nada más. Nada más. Selección que no le pudo ganar a México, que no le pudo ganar a Ecuador, pero que más de un susto te va a meter en el segundo tiempo. Eso te lo claro. Vamos con el grupo C, el grupo que no tiene clasificados matemáticos y de momento lo lidera Uruguay con 6 unidades. Lo secunda Estados Unidos con 3, Panamá con 3 y Bolivia con 0 puntos. Bolivia está eliminada, por lo cual no tenemos nada para hablar. Empezamos con Panamá. ¿Qué necesita Panamá para estar en cuartos de final? Hay más de una variable y no quiero extenderme mucho, pero es todo estrictamente pensado en cómo va Estados Unidos. Diría que el único día simultáneo que realmente se va a sentir simultáneo es el del grupo C, del minuto 1 al 90. Los otros grupos están casi casi que resueltos, pero este no. A ver, Panamá necesita ganarle a Bolivia y va a clasificar siempre y cuando Estados Unidos pierda con Uruguay, empate con Uruguay y gane frente a Uruguay, pero en esto último Panamá precisa golear a Bolivia. Si los Yankees vencen por 1 a 0 a los dinos, Panamá necesita ganar 3 a 0. Si los Yankees vencen 2 a 0, Panamá debe ganar 4 a 0. Y así, ¿me entienden? Ahora, Panamá puede clasificar con un empate frente a Bolivia. También puede darse ese caso, ¿sabes? También puede darse siempre y cuando los Yankees pierdan con Uruguay. Nada más, nada más. Si Estados Unidos pierde con Uruguay, bastará un empate para tener a Panamá en la siguiente ronda. Ahora, ¿Panamá podría clasificarse a cuartos si pierde con Bolivia? Sorprendentemente, también puede darse ese caso. ¿Cómo se puede dar si Uruguay golea a Estados Unidos? Nada más, por ejemplo, si Panamá pierde 1 a 0 y Uruguay gana 3 a 0, clasifica a Panamá. Esto por diferencia de gol. Estados Unidos tiene 1, Panamá tiene menos 1. Hay una diferencia de 2. Por lo cual, en una derrota, es necesario que Uruguay golea a Estados Unidos si Panamá quisiera estar clasificado. Y bueno, nos extendimos mucho. Pasamos ahora con los Yankees, que cursan un momento similar a Panamá y una victoria frente a Uruguay, tampoco les aseguran la clasificación. Porque si Panamá vence por una diferencia holgada a Bolivia, el que clasifica es Panamá. Como ambos están empatados en puntos, entra a tallar mucho lo que es la diferencia de gol. Por ejemplo, Estados Unidos vence 1 a 0 a Uruguay, pero si Panamá golea 3 a 0 a Bolivia, clasifica a Panamá. Ahora, si Estados Unidos empata, también podría clasificar, siempre y cuando Panamá pierda o empate con Bolivia. No existe mayor ciencia. Y si Estados Unidos pierde con Uruguay, también podría clasificar a la siguiente ronda, siempre y cuando Bolivia derrote a Panamá. Esto es así. Entra a tallar muchísimo la diferencia de gol también. Seguimos con Uruguay, cuya victoria o empate con Estados Unidos los tendrá en cuartos de final como primer lugar. El tema radica si pierde Uruguay. Porque no solo podría perder el primer lugar, sino también podría perder la clasificación a la siguiente ronda. Así como lo escuchas. Sin embargo, en un verbo futbolístico eso está muy lejos de suceder. Matemáticamente, sí podría pasar. ¿Cómo podría pasar? A ver, si Uruguay cae goleado 4 a 0 con Estados Unidos, estos van a desplazar a Uruguay del primer lugar. Los van a retirar de ahí. Nada más. Si existe una diferencia de 4 goles entre ambos, eso termina sucediendo. No solo Estados Unidos. Ponte que los Yankees apenas le ganen 1 a 0. Pero Panamá goleando 7 a 0 a Bolivia podría desplazar a Uruguay del primer lugar. ¿Y cómo podría Uruguay perder todo tipo de clasificación a cuartos de final? Sí, Estados Unidos los golea 4 a 0 y Panamá vence 5 a 0 a Bolivia. No necesitaría hacer 7 goles porque indirectamente los Yankees les estarían reduciendo la diferencia de gol a Uruguay, por lo que Panamá no precisaría llegar a los 7 goles como lo acabo de explicar. Todos estos eventos son hipotéticos y están alejados de la realidad. Uruguay hasta perdiendo podría estar en la siguiente ronda siempre y cuando los Yankees no los goleen, cosa que es bastante improbable. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Y vamos con el último grupo que de momento tiene Colombia matemáticamente adentro con 6 puntos. Lo secunda Brasil con 4 unidades, le sigue Costa Rica con 1 y por último Paraguay con 0 puntos. Eliminado de toda competencia. Lo siento mucho por Paraguay, les digo algo. Hoy estuve leyendo un poco de la guerra de la triple alianza y al fin comprendí que el chiste que hice hace una semana fue de muy mal gusto, pero de muy mal gusto. Es un chiste realmente horroroso, horrendo, que no tiene razón de ser. Los brasileños son malas personas y comparto el odio de los hermanos paraguayos. Pero bueno, vamos a lo que venimos y empezamos por Costa Rica. ¿Qué necesitaría a los ticos para meterse a la siguiente ronda? Evidentemente ganar es la única opción disponible. Costa Rica precisa de ganarle a los paraguayos y no solo ganarles, golearlos. Esto porque tras el 4 a 1 de Brasil favoreció de sobremanera su diferencia de gol y el garrotazo que se comieron los ticos con Colombia los, perdonen la expresión, pero los recontrajodió en la tabla. En ese sentido Costa Rica necesitaría ganar 5 a 0 Paraguay y que Colombia derrote a Brasil sea por la mínima diferencia. Esto puede variar, por supuesto. Si Colombia golea 3 a 0 Brasil, Costa Rica solo necesitaría golear 3 a 0 Paraguay, por ejemplo. Es un marco difícil de todas maneras, mas es la única posibilidad de avizorar una clasificación tica, una selección que directamente tiene una pobreza ofensiva bastante enorme y pensar que debe golear, no lo sé. Contra Brasil se metieron todos a su área, no hicieron nada contra Brasil en los 90 minutos. Con Colombia el día de ayer no remataron una sola vez al arco y esta selección tiene que golear a Paraguay para ver su clasificación. Ya, ya, ya está. Deportivamente Costa Rica no va a hacer, no va ni rasguñar la clasificación, pero esto son matemáticas, este es un video de casos hipotéticos y hablamos de cada selección, ¿no? Ahora seguimos con la selección de Brasil que tiene el 99% del cupo asegurado a la siguiente ronda. Si vence a Colombia, ya está. Si empata con Colombia, ya está. Si pierde con Colombia, ya está. Siempre y cuando los ticos no goleen a Paraguay. Es así la situación de Brasil. Ahora, ¿Brasil podría sacar a Colombia del primer lugar? Es una pregunta obvia. Podría, pero ¿qué tiene que pasar? Solo tiene que ganarle. Nada más Brasil llegaría a los 7 puntos y Colombia se queda con 6. En ese sentido, es más probable que Brasil alcance un primer lugar a encontrar una eliminación ante todo pronóstico. Y seguimos con la selección de Colombia, que como lo escucharon hace segundos, si Colombia pierde con Brasil, lo va a agarrar Uruguay en los cuartos de final y a los brasileros no hay que darles chance alguna. Yo creo que Colombia puede hacerle un gran partido y bastará con un empate para mantener el primer lugar en ese escaño, en ese grupo. Y a la victoria, ni se diga, ¿no? Colombia igual le puede ganar a Brasil, puede. Pero después de una derrota, sea goleada o no sea goleada, lo va a desplazar al segundo lugar. Por eso es importante que Colombia no pierda con Brasil. Sea por la mínima diferencia, lo va a desplazar al segundo lugar. Atentos, ojo. Eso fue todo por hoy. Abrazo gigante y gracias por quedarte hasta aquí. Ya sabes que puedes suscribirte a este canal. Y nada, ahí le dan a la campana, que es muy importante, ¿no? Así que un saludo gigante y nos vemos en un próximo video. Este video llegó gracias a 1xbet, la casa de apuestas más confiables, con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares si eres jugador nuevo, con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo, en la descripción.